¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que siempre les cuenta la agenda legislativa de la semana. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso y a través de las redes sociales. Bienvenidos. El hecho legislativo más importante de esta semana tuvo que ver con el proceso de paz. Aunque se hundió la reforma política, el Senado de la República hasta último momento hacía esfuerzos por salvar la jurisdicción especial para la paz y las circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes. En la voz del presidente del Senado, Efraín Cepeda, aquí está el resumen. Hoy le dio luz verde al Senado de la República a esa conciliación de manera que tiene vida jurídica. Ese tribunal que es la justicia transicional, que es de carácter obligado en todos los procesos de paz en el mundo. Se quedó lamentablemente, al menos esa ha sido la interpretación hasta hoy, la ley de víctimas por un solo voto. Yo he venido diciendo que más de 8 millones de víctimas en estos años de conflicto armado realmente ameritan que 16 de ellas tengan representación en el Congreso de la República. Hay que buscar otro tipo de soluciones. Buscar una legal que podía hacer que estén con voz pero sin voto. Pero qué bueno que pudiesen hacerlo. Lo que pasa es que el voto ya es carácter constitucional. Vamos a explorar también, sin duda, algunas solicitudes que ha hecho el Senado Roy Barreras en el sentido de la mayoría de votos. Eso lo vamos a revisar, no vamos a cerrar la puerta. Las víctimas de la FARC aún no están contentas con lo que se ha venido haciendo en el proceso de paz en el post-conflicto. Así lo expresaron en una asamblea extraordinaria a la que asistió la senadora Sofía Gaviria. Andrea Hernández nos cuenta. Nos encontramos en el Salón Constitución, en donde en estos momentos se está desarrollando la Asamblea Extraordinaria de Víctimas de las FARC. La Federación Nacional de Víctimas de las FARC convocó a una asamblea extraordinaria a fundaciones de todo el país ante la negativa del Estado en responder por los derechos de las víctimas, como lo señaló Erwin Hoyos. Se está cerrando todo este proceso de implementación de los acuerdos y las víctimas de las FARC fueron totalmente excluidas. Fuimos excluidos de los acuerdos, fuimos excluidos de la posibilidad que las víctimas tengan verdad, ya que este acuerdo, lo que se hizo en la implementación de la JEP, es de total impunidad para las FARC. No hay posibilidades y no hay verdad de tener justicia y obviamente no hay posibilidad de tener reparación. Así que convocamos desde la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, FECOL, a una asamblea extraordinaria para tomar decisiones. Una, y es que las víctimas se van a movilizar a las calles. Las víctimas vamos a salir a las calles a nivel nacional de una manera pacífica, pero que el país se va a enterar y se va a dar cuenta de todo lo que se ha mentido en el marco de estos acuerdos, de cómo el gobierno se confabuló con las FARC para cerrarle la posibilidad a las víctimas de tener verdad. Para la senadora Sofía Gaviria es importante que a las víctimas se les responda como lo acordaron en La Habana. Como está la circunscripción especial para la paz, lo que hace es fortalecer y darle espacios a los victimarios y no a las víctimas. Que FECOL se declara en oposición a semejante atropello, a ese mico que metieron en la circunscripción, otra muestra de que se está instrumentalizando las víctimas, que se está diciendo que las cosas son para las víctimas cuando son para los victimarios. Por su parte, el general Mendieta destacó la participación más activa de las víctimas dentro de la Comisión de la Verdad y las curules que se deben dar a estas en el Congreso como ejes principales de la Asamblea. En parte personal, desde cuando se inició el proceso de paz y cuando hice la intervención en La Habana, Cuba, allí solicitamos la representación de las víctimas de la fuerza pública y las víctimas civiles que estamos ahora asociadas en FECOL en toda la institucionalidad que se iba a crear. Infortunadamente, hemos quedado por fuera. Por eso, no hay representantes de las víctimas de la FARC en el Tribunal Especial para la Paz, en la Comisión de la Verdad y también en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Las víctimas expresaron la importancia de exigir al gobierno sus derechos ya que se sienten excluidas sobre las decisiones que se ha tomado. Estamos pidiéndole al gobierno la inclusión de las víctimas de la FARC en todos los procesos que se han venido adelantando en los acuerdos, porque igual somos el centro, pero no hemos sentido ser ese centro, donde le estamos exigiendo al gobierno que nos dé participación efectiva, política, en nuestra participación en los espacios donde se debate, todo lo que tiene que ver la JED, todo lo que tiene que ver los compromisos en los acuerdos que se firmaron en La Habana, en la cual nosotros no hemos mirado. Es muy triste ver cómo a través de que se va implementando un acuerdo de paz, o se va hablando de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre comillas, que es algo que es metafórico, porque sabemos que es una gran mentira que le están metiendo a los colombianos y en especial a las víctimas del conflicto. Se sigue trabajando y se sigue impulsando diferentes proyectos alternativos para poder llegar a ese tipo de poblaciones que han sufrido el rigor de la violencia y cada vez que se desarrolla un proyecto o se implementa un proyecto, vemos con tristeza cómo esos recursos son limitados y en el peor de los casos pues solamente quedan ahí, engavetados cuando llegamos a los diferentes estamentos gubernamentales a poder hacer la erradicación de esos proyectos para que se lleguen a esos recursos. Asimismo, el escenario de la Asamblea fue propicio para que las víctimas organizaran la participación de una marcha pacífica el 10 de diciembre. La verdad es que queremos invitar a todas las víctimas el día 10 de diciembre a que salgan todos pacíficamente a marchar por el día de nuestros derechos humanos. La tierra es muy importante para lograr la reconciliación y que quienes tuvieron que abandonar el campo regresen con garantías. Por eso el Senado de la República les dio vía libre a la aprobación del proyecto mediante el cual se establece la innovación agropecuaria en nuestro país. Pedro Llanos nos cuenta. Con 50 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, iniciativa que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz y cuyos directos beneficiarios serán el campesinado colombiano y los reinsertados de las FARC. Es un proyecto que va a beneficiar a los desmovilizados, por supuesto, pero en general a millones de pequeños productores de nuestro país, a los campesinos de Colombia en general. Hoy, según el Censo Nacional Agropecuario, menos del 20% de los predios en Colombia tienen acceso a asistencia técnica o a extensión agropecuaria. Así nunca el agrocolombiano va a ser competitivo ni va a ser productivo y siempre tendremos, por supuesto, un desbalance con respecto a otras naciones que tienen mejores condiciones de producción. De acuerdo a la explicación del coordinador de ponentes de este proyecto, el cual ahora pasa a la Cámara de Representantes, con este se busca impulsar al agrocolombiano con el apoyo de aquellos grandes productores que puedan apalancar a los que tienen unidades productivas pequeñas. Esta ley tiene un enfoque territorial, un enfoque diferencial, de privilegiar a los pequeños productores, especialmente a la mujer rural, a la gente del CISBEN 1 y 2, también a la gente que tiene programas especiales de sustitución de cultivos ilícitos. Está hecho prácticamente para la población vulnerable en materia productiva en nuestro país. Pero para uno de los ponentes, el senador del Partido Centro Democrático, Ernesto Macías, el proyecto no tiene financiación y pudo ser tramitado por la vía ordinaria y no a través del Fast Track, por lo que presentó una proposición de archivo la cual le fue negada. Considero que es un proyecto que queda convertido en un saludo a la bandera. Dice cosas muy bonitas el proyecto, pero primero, el Gobierno Nacional no tiene previstos recursos para respaldar todo lo que dice este proyecto. Segundo, le están quitando competencias a los gremios del sector privado que lo han venido haciendo muy bien para rogárselas al Gobierno Nacional que no tiene los recursos ni la idoneidad para hacerlo. Según lo señaló Macías Tobar, uno de los subsistemas que se crea con este proyecto, el de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, le abre la puerta al Estado para actuar en contra del sector privado. Los invitamos a ver unos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes a Voces del Senado. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto de que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente de que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente. Ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz. ¿Por qué? Porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8 mil plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas sino nos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. El Senado de la República no es ajeno a la necesidad de discutir sobre la situación. La senadora Claudia López del partido Alianza Verde promovió un foro en el que quedó en evidencia toda esta situación. María Paula Páez estuvo allí. Nos encontramos en Comisión Primera de Cámara de Representantes, donde se está llevando a cabo el foro de educación encargado por la senadora Claudia López. Diferentes propuestas se compartieron este lunes 27 de noviembre en el foro sobre educación en Colombia. La senadora Claudia López compartió sus propuestas para generar verdaderos cambios y modificar algunos programas que han presentado fallas como lo es Ser Pilo Paga. La necesidad, como lo planteamos nosotros, de reformar el programa Ser Pilo Paga. Le vamos a cumplir a los jóvenes a los que ya les ofrecieron el programa, pero Ser Pilo Paga no puede y no debe ser la política de educación superior de Colombia. La política de educación superior de Colombia debe ser fortalecer la educación superior pública, mejorarla a nivel regional, cerrar las brechas urbanos-rurales. Solo el 1% de la educación superior llega a las zonas rurales. Esa brecha es enorme. Asimismo, John Ávila Buitrago, director de FECOE, resaltó que la visión, la financiación, la calidad, el derecho a la educación y la profesión de docente son los principales ejes en los que se deben trabajar para obtener verdaderos resultados. Las oportunidades hay que pensarlas en lo que está haciendo la política educativa. Aunque la política educativa tenga un nombre seductor que es Colombia la más educada, no se están creando las bases para que Colombia sea la más educada. Necesitamos democratizar más la discusión, que el foro no sea virtual, que el foro sea efectivamente diálogo con las comunidades, con la gente, con la población, con los estudiantes, con los padres, madres de familias. Hay que formar en el ejercicio real de la democracia y desde ahí construir propuestas educativas. Por su parte, el exsecretario de Educación de Bogotá, Oscar Sánchez, dijo que si no hay una correcta distribución del presupuesto, no se está haciendo nada. Es decir, un balance entre lo que se planea hacer y lo que se puede hacer. La esencia del asunto está en que el país crea programas, pero esos programas fortalecen la segregación. El país destina algunos recursos, pero no suficientes para que los que tienen menos realmente lleguen a tener acceso a la educación de calidad. Pero sobre todo, el país no entiende que esto no se puede hacer solo con plata o solo con políticas tecnocráticas. Esto necesita más compromiso, un acuerdo nacional, digamos, y sobre todo un montón de reconocimiento del poder que tienen en la base los niños, niñas y jóvenes, los maestros y maestras y las familias para hacer el cambio. Y eso lo han hecho muchos países. Colombia no. Colombia a veces cree que es un problema de plata y generalmente piensa que solamente es un problema de políticas, de iniciativas. Y falta el compromiso vital de los seres humanos. Salimos a la calle a preguntarle a los estudiantes qué piensan de las oportunidades en la educación del país y algunos muestran la preocupación sobre este tema y exigen que exista una reforma para mejorar la calidad de vida. Una de las oportunidades que hay es el SENA. Me parece una buena institución, pues yo estudio ahí. Pero pues siento que hacen falta, no sé, recursos, porque pues a veces para entrar a la educación superior es un poco complejo. Yo las oportunidades de educación en este país las veo muy complicadas. Por ejemplo, yo que estudio en la universidad, yo estudio aquí en la Estetal, en la Facultad ASAP. Y la cuestión también es con los espacios. Muy tenemos que tener clases en salones pequeños, muchas personas, pocos puestos, pocos pupitres. La diversa intervención de los expertos permitió realizar al final del foro un balance concreto sobre las tareas específicas que se deben poner en marcha para mejorar la situación actual del sistema educativo nacional. El Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República, CAEL y la Universidad Nacional, realizaron un foro en el que se analizó el aspecto de la ciencia y la tecnología aplicada al ámbito social. Ángela Vega nos cuenta. En el Salón de la Constitución avanza el foro Regalías, Ciencia, Tecnología e Innovación como vehículo para el desarrollo social, económico y ambiental. En el diálogo dedicado al análisis del Sistema General de Regalías para la Ciencia y la Tecnología, la senadora Arlette Casado resaltó la importancia en la entrega de recursos para promover la labor de investigación en el país. Y destacó la presencia de la academia en el foro. Yo creo que la preocupación que en el foro vimos fue sobre todo la forma de organizar los proyectos y los recursos que están llegando como tal a este fondo, que se hizo un momento importante y decisorio para el fortalecimiento del aparato productivo y un desarrollo sostenible de nuestra competitividad en el país. Pero, frente a esta situación, hemos llegado a la conclusión que hay que modificar como tal esa política pública. ¿Por qué razones? Primero, porque el tema de las inversiones, habría que mirar que los proyectos de innovación y tecnología no sean a corto plazo, sean a un largo plazo. También la asociación de todos o la articulación de todos, el Estado, de los gobernadores, del estamento académico, de los investigadores, para poder concluir resultados que conlleven realmente a dinamizar la economía. El evento contó con la representación de la Contraloría General de la Nación, entidad que expuso un balance general del trabajo que realizan sobre las regalías y el estado actual de las mismas. La tarea de la Contraloría está centrada en el control fiscal, en las evaluaciones de política pública y en las auditorías que, como lo mencionamos hoy, hemos realizado al Fondo de Ciencia y Tecnología. Producto de esto son los informes que están publicados. Hemos generado debates con las universidades en espacios académicos sobre el tema de cuál es la reforma que requiere el Fondo de Ciencia y Tecnología para que cumpla los objetivos de política para el que está diseñado. Desde el Departamento Nacional de Planeación, se insistió en la capacidad que tiene el país para aumentar la capacidad de investigaciones en ciencia, tecnología e innovación. Dos cosas. Uno, el acompañamiento normativo sobre los temas de ajustes al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Y dos, un acompañamiento a las entidades territoriales. Uno, en materia del proceso de preinversión, con el propósito de acompañarlos en la formulación, estructuración y aprobación de proyectos. Y dos, igualmente, haciendo una vigilancia estricta de los proyectos, con el propósito de ejercer un control preventivo para que se tomen mejores decisiones por parte de las entidades territoriales y de todos los actores del Sistema General de Regalías. La integración de la Academia a los foros de carácter legislativo fue uno de los temas relevantes durante el desarrollo del evento. Representantes de la Universidad Nacional de Colombia manifestaron lo que eso significa para ellos, vinculando la actividad académica al Congreso. El tema de regalías afecta a todo el país y la adecuada ejecución de los proyectos de regalías, en muchos de los cuales, sobre todo los que tienen que ver con ciencia y tecnología, participamos en las universidades. Es muy importante aclarar, digamos, una serie de temas como lo hemos venido haciendo hoy, detectar una serie, digamos, de problemas con los procedimientos. El manejo al Sistema General de Regalías para la Ciencia y la Tecnología deberá reestructurarse, con el fin de promover la investigación y ser más eficientes en la entrega de los mencionados recursos. Es un buen momento para ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierra, fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados. Estamos en el mercado nacional, vendiendo el café tostado y molido. Al exterior, en este momento, hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. El Instituto Nacional para Ciegos, INSEE, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo. Todos por un nuevo país. El Instituto Nacional para Ciegos, INSEE, produce textos en braille y brinda a escuelas y brinda a escuelas. Y a la vez, prácticamente como follerita. Sí, los artesanos y vendedores estacionarios de Bogotá se han tomado del Congreso de la República. Se les ha autorizado que vengan a hacerle explicaciones a la gente sobre estos productos. Y a propósito, en el Senado de la República se le hizo la tercera jornada de inducción y reinducción a todo el personal, tanto de planta como contratistas. Veamos la nota. Nos encontramos en la tercera jornada de inducción y reinducción de legislativa del Senado, donde se busca capacitar a los funcionarios que integran esta entidad. Con la participación de funcionarios de planta, de unidades de trabajo legislativo y contratistas, se llevó a cabo en el Salón Luis Guillermo Vélez la tercera jornada de inducción y reinducción legislativa del Senado. Con estos espacios, se busca que quienes están vinculados al Senado se actualicen sobre los procesos que se adelantan al interior de la institución. Son ustedes artífices de esta actividad legislativa. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, destacó la importancia de este tipo de actividades que acercan a las distintas áreas del Senado y compartió con los asistentes los avances que en materia legislativa se han logrado hasta ahora y los logros en transparencia. El contacto con los funcionarios de planta del Senado de la República, hacer la reinducción, ponerlos al día sobre los avances en los temas legislativos y de transparencia, escuchar sus inquietudes y, por supuesto, hablar de los aspectos éticos, legislativos, anticorrupción y de transparencia. Hemos presentado hoy, por ejemplo, los avances de la aplicación Mi Senado hoy, que será una aplicación absolutamente interactiva, en que los ciudadanos podrán saber qué está sucediendo en el Senado de la República, podrán votar los proyectos de ley, podrán enviarnos sus comentarios, podrán ver en directo las siete comisiones, no únicamente es la plenaria de una vez a la semana, sino que habrá un menú y el ciudadano podrá saber o podrá decidir mejor si quiere ver la plenaria o si quiere ver una de las comisiones, primeras o séptimas. Claudia Pavón, jefe de Selección y Capacitación del Senado de la República, nos menciona los temas tratados en el evento, el cual fue realizado en el beneficio de los funcionarios que integran esta entidad, contando que sus conocimientos sean a beneficio de todos los ciudadanos que necesitan este servicio de estas personas. Hemos tenido la oportunidad de realizar nuestra inducción y reinducción la tercera jornada en el área legislativa. Hemos tenido el acompañamiento por parte de la Presidencia del Senado, quien ha hablado sobre Congreso Transparente, también hemos tenido la oportunidad a través de nuestra jefe de leyes, quien ha hablado sobre procedimiento legislativo y el secretario general a cargo de ellos y por parte de la dirección administrativa estamos llevando a cabo el desarrollo de una capacitación con un coach ontológico organizacional quien se encarga de toda la temática de desarrollo de las competencias del ser humano para el mejoramiento de la organización y la visión y misión institucional. Sumado a esto, los funcionarios expresaron el lado positivo de este tipo de capacitaciones que el Senado de la República brinda para reforzar sus conocimientos. Bueno, son muy beneficiosos ya que nos explica la función de los organismos del Congreso de la República. Muy bueno porque nosotros atendemos público y la mayoría de parte nos hacen preguntas sobre los temas entonces pues uno ya tiene más conocimiento y ya puede dar más información a todo lo que son las comisiones a todo lo que tiene que ver con lo del Senado, con las leyes y todos los aspectos. Me parece que son buenas, son cosas buenas que ganan en el Senado porque para todos los funcionarios y nosotros conocer muchos instrumentos o instituciones que no conocíamos y son cosas buenas para nosotros los funcionarios. El Senado de la República seguirá promoviendo estas jornadas de inducción y reinducción para la integración y formación de los funcionarios con temas de transparencia, procesos legislativos y procedimientos institucionales. Se conmemoraron los 60 años del voto femenino en Colombia, por eso el Senado de la República hizo un reconocimiento a las mujeres en ese día tan especial. Paula Páez nos cuenta. Se encontramos en el Salón de Medio y el Capitán Nacional donde se está llevando a cabo la conmemoración de los 60 años del voto femenino encargada por la Comisión Legal para la Quiedad de la Mujer. Por motivos de la celebración de los 60 años del voto femenino de la mujer, se busca el reconocimiento del Congreso de la República, donde participó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que muestra la preocupación del crecimiento insuficiente en el Congreso, ya que solamente el 21% son mujeres. Yo soy amigo de esa participación de las mujeres. Mi equipo de trabajo en presidencia del Senado, la mayoría son mujeres. En mi primera presidencia del Partido Conservador creé la Secretaría de la Mujer precisamente para incentivar la participación política y por supuesto estar al frente de todas las causas de las mujeres colombianas, pero todavía la mujer colombiana debe atreverse más a participar. Yo entiendo que la mujer tiene la responsabilidad del hogar, o por lo menos así se ha entendido, y eso la motiva menos a la participación. Yo creo que en pleno siglo XXI esa responsabilidad debe ser compartida entre mujeres y hombres. Allí también se encontraba la representante de la ONU Mujeres Colombia, Ana Huesmes, quien habla del ejercicio del derecho al voto para reconocer las mujeres sufragistas que trabajaron por años para este derecho. El ejercicio del voto de las mujeres en Colombia y la conmemoración del derecho al voto significa dos cosas. Por un lado, es un día para reconocer, para reconocer a aquellas mujeres sufragistas que nos abrieron trabajando incansablemente y muchos años realmente para lograr este derecho básico que era el derecho a votar y ser elegidas. Es un día también para elegir, para reconocer a todas las mujeres aquí en el Congreso y en Colombia que están luchando para abrir puertas y ventanas para la plena participación de las mujeres. Asimismo, tres representantes dieron su opinión frente a este gran reconocimiento donde las tres hacen énfasis que el empoderamiento de las mujeres es importante y necesaria para así reconocer a las mujeres luchadoras que hicieron posible el voto femenino. Definitivamente un gran reconocimiento para las mujeres sufragistas de la época que se atrevieron a dar ese gran paso y hoy nos permiten recordarlas desde dos escenarios. Uno desde el escenario de la participación a partir del voto, pero también desde el escenario de haber motivado a muchas mujeres a ser parte de lo que es la democracia y de lo que es elegirse popularmente. El que hayan pasado ya 60 años en donde las mujeres liderando, organizadas a nivel del país, pudiéramos conseguido ese voto que nos permitiría cada día acceder no solamente a los escenarios políticos de elegir y que nos eligiera, también es importante porque aquí el empoderamiento de las mujeres es necesario. Es muy importante primero agradecerle a esas mujeres luchadoras que hace 60 años lograron que pudiéramos hoy ejercer el derecho al voto las mujeres colombianas. Decirles que vamos a luchar por seguir abriendo espacios, por romper esas brechas, porque cuando hablamos de equidad, de igualdad y de paridad es porque es realidad y vamos a seguir trabajando desde el Congreso para presentar leyes para que muchas mujeres participen, para que no solamente nos vean como el relleno de las listas, como lo están haciendo en este momento, en todas las elecciones, vamos a hacer que en realidad las mujeres tengamos una participación y vamos a ver el cambio que significa en un Congreso tan importante como es el Congreso de la República. Al finalizar esta actividad, las participantes realizaron un ejercicio de votación similar al de la época. La Mesa Directiva del Senado de la República estuvo presente en el lanzamiento de la 41ª versión del Festival de Compositores que se cumplirá en San Juan del Cesar en La Guajira. Con esta nota alegre nos despedimos por hoy, los esperamos la próxima semana en Voces del Senado. En el edificio nuevo del Congreso se realiza el lanzamiento del Festival de Compositores a nivel nacional de música Vallenata en su versión número 41. El festival se realizará en San Juan del Cesar en La Guajira del 7 al 9 de diciembre. Tomás Darío Gutiérrez, uno de los homenajeados del evento, resaltó desde su experiencia como compositor de música vallenata la importancia de conservar la tradición musical a través de las generaciones más jóvenes. Todo lo que en este extraordinario país es identidad debe ser conservado, debe ser mantenido. Nos preocupa la modernidad porque a veces se intenta olvidar la raíz de lo que es la máxima grandeza de nuestro país, que es su identidad cultural, su diversidad precisamente. Hay tantos segmentos de nuestra cultura y tantas fuentes de nuestra identidad que se necesita mucho trabajo, mucha conciencia, mucha solidaridad para que Colombia siga manteniendo el origen de eso que, como he dicho, es su más grande logro y lo que ha forjado el mayor reconocimiento ante los ojos del mundo. El acordeonero Ronald Urbina expresó lo que significa para él la música vallenata y el trabajo que a lo largo de su carrera musical lo ha caracterizado. El vallenato es mi vida, sueño vallenato, transpiro vallenato, vallenato total. El cantante y compositor colombo-venezolano Giancarlo Centeno reiteró su invitación a todos los colombianos para que disfruten del festival. A partir del 7 de diciembre se realizará, una vez más, Festival de Compositores en San Juan del Cesar, del 7 al 9 de diciembre. Allá estaremos Ronald Urbina, el distinguido abogado, poeta y escritor Tomás Darío Gutiérrez y quien les habla, Giancarlo Centeno. Espero que nos acompañen en esta noche mágica, cargada de muchas historias de amor en cada canción. Dios los bendiga, allá nos vemos. Desde el Congreso de la República se trabaja por la promoción del arraigo y la identidad cultural propia de nuestro folklore colombiano. Su poder se muere, su poder se muere, siento muy cerca mi final. Ah, 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 puedes salvarme si tú quieres. Un beso tuyo bastará ¿Cómo dice? De amigos no, por favor Gracias por ver el video